Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué calor? No somos originales, pero ha sido la expresión más escuchada en las últimas horas y no es para menos, con temperaturas que superaron los 40 grados en gran parte del país. Ayer fue insoportable. Imagínense para las personas que además estaban sin luz. Pesadísimo, efectivamente. Muy, pero muy pesado. En el 2017 de Desur, hoy están sin suministro eléctrico, lo que totaliza 6.140 usuarios afectados. Las zonas más perjudicadas por los cortes de luz son la de Belgrano y el sur del Conurbano. Desde la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, se señala que el problema viene desde hace más de 20 años y se debe al deterioro en el tendido de las redes y la falta de cuadrillas de las empresas prestadoras que no invierten y tampoco atienden las urgencias. Esa circunstancia lleva a que muchos cableados, transformadores, distribuidores, están absolutamente obsoletos y no han sido cambiados. Inclusive en algunas zonas que son de cableados subterráneos, pertenecían a la famosa Ítalo, es decir, del año 70, 60, y tampoco han sido cableados, en algunos casos se cambian, otros no. ¿Y esto se agrava con la gran demanda en estos días por el excesivo calor? Bueno, somos en el Conurbano, casi 18 millones de habitantes, los cableados están para cuando había 8 millones, es decir, que está el doble de habitantes, el doble de industrialización, el doble de generación y por supuesto hay un consumo aún mayor. El titular de ADUC reclama audiencias públicas para debatir los aumentos en electricidad sin antes asegurar una buena prestación. Consideramos que el problema no se resuelve con la mera situación de inversión o de incremento de tarifas. Este es un problema muy grave de distribución, que el incremento de tarifas va a significar un padecimiento más para el consumidor.